En estos días, en que todavía tenemos al niño Jesús hecho precisamente eso, un niño en el pesebre, es bueno que descubramos la ternura que se esconde dentro de nuestro corazón. Buenos días, Señor. El mal se destierra, ya vino el consuelo. Dios está en la tierra, ya la tierra es cielo. Ya el mundo es trasunto del eterno bien, pues está en Belén todo el cielo junto. Ya baja a ser hombre, porque subáis vosotros. Ya están hombre y Dios debajo de un nombre.